Yo soy Sandra Payán, soy coordinadora del programa Salud Comunitaria, que es el área del Ministerio de la Comunidad encargada de esta parte de este evento. Y en este momento lo que estoy haciendo son arepas. La arepa, que es una comida tradicional de Colombia y Venezuela, se hace con el producto de la caja, que es la harina de maíz, se mezcla con queso rallado, la misma cantidad, con un poquito de queso crema y agua, y se hace masa. Y así se hace en los disquitos y en la sartén. Es muy fácil de hacer. Y usa los mismos productos de la caja, porque la idea es que estamos compartiendo recetas de Sintac, que con los productos de la caja se pueden hacer tan ricos. Así el resto de la mesa va a tener otros. Bueno, eso es lo que estamos averiguando nosotros, que con los productos de la caja ustedes pueden cocinar algo saludable Sintac. Exactamente. En la caja que está dando el Estado en este momento, para las personas con diagnóstico de celiaquía, estamos haciendo productos para poder aprender cómo se prepara y degustarlos al mismo tiempo. Y una cosa muy importante que estamos haciendo en este evento es que las personas que vienen nos están enseñando las recetas que han aprendido, porque quien más sabe son ellos que llevan su vida aprendiendo cosas. Hemos aprendido un montón de cosas, de bizcochuelos, de panes, que las mismas personas que vienen a retirar la caja saben y nos están enseñando. Y bueno, la próxima vez lo que haremos son las recetas que nos han enseñado las personas usuarias de la caja. Ah, perfecto. Bueno, ¿y la gente ya está degustando también lo que están haciendo? Sí, desde temprano. Desde temprano. Ahora ya se ha ido más. Pero temprano hubo más gente y vino a degustar, vino a aprender las recetas. Diferentes, ¿por qué? Sí, todos, todos. En este momento hicimos cuatro recetas. Que es la arepa, la tapioca, la pizza y el otro que está ahí que se me olvidó. Entonces no. Pero bueno, son cuatro recetas saladas que elegimos porque son fáciles y además son creativas, ayudan a preparar. Y tenemos también las veganesas de verduras y las aguas saurizadas. Que en realidad estas comidas saludables para todo el mundo. No solamente para la persona. Si todos comiéramos así sería más saludable. Así que en general es apto para todos. Solo que gracias a ellos aprendemos a comer mejor. Bueno, hay varias recetas. Pero acá en este lugar estamos mostrando cómo poder hacer mayonesas con, nosotros las llamamos veganesas. Que son con zanahoria y la otra es de remolacha. Es fácil de hacer. Simplemente la zanahoria y se puede hervir la zanahoria. Y después se le puede poner condimentos como ajo, limón y un poco de aceite. Y se pasa a la licuadora o a la procesadora y ya podés consumir. Bueno, ¿qué ha sido saludable? Saludable y económica. Económica, sí. Porque es con frutas que tenemos acá, con verduras, digamos, que tenemos acá. Que es fácil. Y bueno, son saludables sobre todo. Bueno, nos estaban contando. ¿Qué están haciendo recetas con lo que hay en la caja? Claro, sí, sí. Por eso también hay unas croquetas que se hicieron de arroz. Que la caja trae, digamos, arroz, después con zapallo y espinaca. Y están cubiertas así con semillas de chía y como para adornarlas, digamos. ¿Qué le dice la gente que hizo cierto? Y a todos los que vinieron esta mañana les gustó muchísimo probar cosas que a veces decían que no iban a consumir. Digamos que no sabían de otra manera cómo consumir. Y les gustó. Y también nos dejaron recetas. Porque nosotros también lo que hacemos es sumar los saberes de las personas que vienen. Entonces tomamos también algunas recetas que ellos nos indican para la próxima compartir con otros. Bueno, cabe aclarar que esto no solamente para los que le dan comienzo, es saludable para todos. Claro, sí. Sí, sí. Idealmente deberíamos comer de esta manera, digamos, ¿sí? En forma saludable todos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, yo soy María Sorrilla y soy parte del equipo de salud comunitaria del Ministerio de la Comunidad. Este día vinimos a acompañar la entrega de la caja para las personas que tienen enfermedad celíaca. Con todos los productos que tiene la caja, hicimos algunas recetas saludables y compartimos en un recetario que le entregamos a las personas. Así pueden hacer en sus casas. Además, también las personas nos comparten a nosotros lo que hacen en la casa. Entonces también recopilamos los saberes para después seguir compartiendo con otra gente que tiene enfermedad celíaca. Y hoy hicimos diferentes recetas. Hicimos arepas con harina de maíz, que se hace con harina de maíz y queso. Son como unas torticitas. También unas pizzas de harina de arroz y almidón de mandioca. Unas pizzas que son sin tac. Unas tapiocas que es almidón de mandioca y agua, que se hace como una torticita. Y se puede rellenar después con lo que uno quiera. Lo rellenamos con verduras y huevo. Y hicimos también unas mayonesas de remolacha y de zanahoria. Y algunas aguas saborizadas con frutas y hierbas. Todo esto. También unas croquetas de arroz, zapallo y espinaca con semillitas. Y bueno, y todo esto es parte de la degustación que tienen las personas que vienen a retirar la caja. Entonces se llevan el recetario y degustan también las cositas que están en el recetario, los alimentos. Bueno, lo bueno es que esto se puede hacer con lo que está en la caja, ¿no? Claro, todo esto son productos que están en la caja, entonces las personas pueden hacer con eso. Y después algunas verduras, frutas y eso que se consiguen fácilmente. Bueno, ¿qué tal el día? ¿Cómo les fue el día con lo que hicieron? Bien, bien. Bastante gente, a pesar de la lluvia vino bastante gente. Y la verdad que muy contentos porque a la gente le gustó, probaron, se entusiasmaron, compartieron un montón de recetas también que las anotamos nosotros. Se llevaron el recetario. Y lo bueno es que quedamos en contacto para las próximas actividades del programa de salud comunitaria. Y que generalmente hacemos actividades de alimentación saludable. Entonces muchas personas nos dieron su teléfono para quedar en contacto para las próximas actividades. Bueno, nos contaban, ¿esto es bueno no solamente para las personas? Ya que esto puede comer cualquier persona. Todas las personas, claro. Para todas las personas, súper saludable. Y es una opción para poder reducir el consumo de harina de trigo. Que la harina de trigo es refinada, la harina blanca que abunda en todas las recetas. Además, si nosotros tenemos un consumo diario muy abundante de esa harina, nos puede generar problemas. Generar problemas de inflamación intestinal, aumento de peso. Generalmente es un alimento con baja calidad de nutrientes. Entonces estos otros cereales, como el arroz, también el maíz y el almidón de mandioca, que es del tubérculo, tienen muchísimos más nutrientes y generan un alimento más completo. Entonces está bueno por ahí reemplazar un poco la harina de trigo por estos otros ingredientes que todos los podemos consumir tranquilamente. Gracias. Gracias.